Muy buena gente, ¿cómo les va? Estamos con otro videito más de Real Farmer. Bueno, hoy gente vamos a comprar tractor. Está aquí, hay un tractor abandonado, lo vamos a ir a buscar. Acá vamos para allá. Espero que les guste. Está ahí medio tirado en un galpón. Así que vamos a ver si podemos acomodar y sacarlo. Si quieren subirme al like, suscribirse, seguirme ahí en Adrix Camp, como Tik Tok y como Instagram. No sé qué te pareció el video del tambor argentino. Fuego. Acá está. Está abandonado, ya no tengo que sacarlo. Está sin ruedas. Vamos a fijar a ver si puedo poner la rueda. Ahí está, eh. ¡Mada mierda, che! ¿Le gusta? ¿Está bueno? ¿Le gusta? ¿Le gusta? Bueno, ahora vamos a ver si le ponemos la rueda. Echamos ahí el llamero que va a sacarlo. Está muy lindo. Así que bueno, vamos a ver si le podemos poner la rueda. Yeah. Vamos a ver si le ponemos la rueda. Vamos a ver si le ponemos la rueda. Bueno gente Así le pusimos la rueda, cortó un poco el pasto, ya le enganchamos el trator, ahora lo vamos a sacar, lo vamos a llevar para adelante Ahí va, poquito, despacito Ahí salió Miren, ve Está lindo el fiano, ¿eh? ¿Le gusta? Vamos a mucho trabajo, hay que limpiarlo, hay que lavarlo, acomodarlo un poco Lo vamos a ir armando a poco Para poder salir a trabajar, lo vamos a pintar un poco, está todo asidado A ver cómo está dentro Uff, está sucio, ¿eh? Le abren las puertas Le abren las puertas, creo que le abré este vídeo de acá, le abré este vídeo También, le abré todo el vídeo Así que es coño Bueno Vamos a sacar acá Vamos a guardar este Bueno, ya dejamos el trator ahí Vamos a ver si arranca ahora, gente Vamos a ver si arranca Vamos a probar A ver si arranca o no arranca A ver, a ver, oí No hay que fallar contacto o algo ahí Uff, ahí arrancó Ahí arrancó, gente Ahí arrancó Pero no vamos a tener mucho en marcha Vamos a tener que cargar Un poquito en marcha ahí Ya está, ya está Y está para comer Vamos a apagarlo Oh, esto cambia el equipo, vamos a ver. Bueno gente, le voy a mostrar un mod ahora que es para transferirle granja a granja. Así que vamos a subirnos. A ver si se lo compro. 35.000 y lo vendió. 35.000 y lo vendió. Ponemos acá. ¿No? Bueno, ahora me cambio de granja. Pongo acá, le pongo transferir mi granja. Ah, esperen que tengo que poner el nombre de la granja esta. Eh, y tal, vamos a poner. RF. Confirmar. Y esto le voy a poner. Argentina. Confirmar, ahí está. Vamos acá, ponemos transferir. Buscamos RF, ponemos OK. Y ya este trator pasa a ser mío. Yo me lo encuentro acá ahora. Y si vienen, vamos acá. Ya tengo el trator. OK. Le tengo que transferir ahora a esta gente. 35.000 pesos. 35.000 pesos. Para dar esto. Transferir. 35.000 pesos. Ahí está. Ahí está. Ahí pagamos. Ahí pagamos el trator. Ahora lo vamos a cargar. Lo vamos a cargar, lo vamos a dar amor. Ahora habría que seguir trabajando para comprar algo más. Bueno. Bueno. cerramos ahora si gente ya nos podemos retirar con el tractor nuevo espero que les guste el tractor ahora hay que darle cariño y ver que compramos habría que buscar algo viejo barato para poder comprar y trabajarlo y empezar a trabajar bueno gente ya estamos llegando al pueblo ya ya llegamos al pueblo le pedí la mañana al patrón para hacer esto no teníamos mucho para hacer y vamos a ver si salió algo ahora cuando lleguemos luego me voy a ver el talpón el leito el leito ya ya no tengo un barrio ya no estaba bien lo vamos a bajar porque creo que tengo que devolverlo tengo que devolver tengo que devolver el carro prestado ya tenemos maquina ya tenemos maquina ya tenemos maquina en verla ahora nos faltaría comprar un tiquito y en ver este lavarlo de a poco vamos a ir de a poco vamos a ir gente y bueno hay que pagar la empresa a ver que sale gracias 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 gracias